La expedición liderada por Carlos Soria ha logrado todos sus objetivos en su primera incursión en el Daulajiri. Lograron montar los campos 1 y 2, a 5.900 y 6.580 metros de altura, respectivamente. Ahora, el alpinista de 73 años, junto con Sito Carcabilla, Dani Salas, Luis Milópez y el doctor Carlos Martínez, vuelven al campo base, donde le reciben a Chotena. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Y vosotros? ¿Habéis cuidado bien el campo base? Yo lo he cuidado fenomenal. De momento, has barrido toda la nieve. He quitado toda la nieve, he puesto todo en orden. El hecho de que nos venía, yo creo que de aquel lado. Yo creo que si queda ahí, ahí se para y ya no llega. Pues si no, aquí... Tanto la huella como el sitio en el que está montado. Está muy alto. Igual que no tenía... Está claro. Sí, pero toda la parte hacia nuestro trekking de aproximación y hacia el Anapurno, completamente. Bastante bien, porque hemos subido, subimos otro día al campo 1, dormimos allí, subimos muy bien. Todas las tardes se ha metido la niebla, ya ha hecho mal tiempo, pero subimos antes de que nos pillara. Y al día siguiente ya subimos hasta el campo 2 y muy bien, coincidimos con la transpedición subiendo. Y hemos dejado allí una tienda montada ya con bastante material de cuerdas, con los monos de plumas, con algo de oxígeno y demás. Así que muy bien, el objetivo de esta incursión está cumplido totalmente. Muy bien. Contentos a descansar dos o tres días y a ver el parte del tiempo y a ver cuál es el siguiente. A ver. Así es. Y ahora tomando la sopa. Gracias. Gracias.